Adivina la skin por el baile Cada ronda dará un punto Al final el que más puntos tenga gana y el que pierde se llevará ¡Un natazo en toda la cara! ¿Qué dices? Sí, Jansony, te lo vas a llevar tú Lo que también molaría es que vosotros jugaseis con nosotros Y dejaseis abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra puntuación Y que empiece el reto Primera ¡Uuuh! Ah, que es por el sonido Es por el sonido, claro Ya la sé, ya la tengo ¿Tú la tienes? Sí, la decimos a la de tres Un, dos, seis Tío, di el número que hay por el número Número seis, venga Sí, el baile de Grefg con el mando Muy chulo este baile, me gusta Vale Uy, creo que la suena Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Paramos, ¿tú lo tienes? ¿Lo tenéis en casa? Vale, o sea, decimos Preparados, listos ¡Cuatro! ¿El cuatro? ¿Qué dice el cuatro? ¡Cuatro! Bueno, hemos acertado Creo que es el de la motillo, si no me equivoco Vamos a ver ¿Habéis acertado vosotros? Sí, buena, 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 buena Vamos, empate de momento A ver, siguiente Uy, vale Lo sé, lo sé Uf A ver, yo sé cuál es el baile Es el que hace así I'm a kitty, kitty, kitty I'm a cat Pero, ¿quién lo hace? Vale, Chan y yo ya hemos apuntado en el móvil el número Así que podemos decir cuál creemos que es Yo creo que por la canción y tal es El gato ¿Tú? Yo, la gata ¿La gata? ¿Cuál es? El número dos Que se transforma En la que llevaba yo siempre Yo tengo aquí el tres Bueno, ahí se ve la inversa Pero El tres y Chan, el dos ¿Vale? Y a ver El gato, el gato, el gato Por favor, el gato ¡Vamos! ¡Miausculo! ¡Sí! ¡Woo! Lo había pensado, ¿eh? He pensado que sería una pregunta trampa Lo tengo facilísimo Clarísimamente, clarísimamente Facilísimo este número Es un clásico de toda la vida Lo tenemos Y obviamente no creo que Jan haya fallado Vamos a verlo y lo ponemos Efectivamente el número cuatro El siete Eh, Jan, ¿esto es un siete? Le falta un palito, ¿eh? Esto es un uno, Jan Nos has engañado Un uno no es así ¿Cómo haces así un siete? Tío, un uno Maldito, Jan Mira, esto es un uno Y un siete es Bueno, sí Era ninja El siete Muy bueno A ver, vamos a imitarlo como es Un clásico Vamos Uh, este es difícil, ¿eh? Este es difícil, este es difícil No, creo que lo tengo, ¿eh? Yo también creo que lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver, chicos ¿Vosotros sabéis cuál es? Es difícil, ¿eh? Es un baile no tan famoso Pero recuerdo que lo compré ¿Con qué skin lo compré? Es que yo lo recuerdo Yo lo tengo, yo lo tengo Porque fue una skin muy usada Por nosotros, ¿eh? En los vídeos ¿Eh? Sí, no sé Sí, sí, sí Vale, ¿has puesto el número? Apunta, apunta Sí, lo he puesto, lo he puesto Vale, gira tú Yo no voy a girar Ahora gira tú El cinco El cinco No se entera ni del clima, Jan Jan dice que es esta chica La rosa, la chica rosa De los muños rosas Ya tengo yo que esa no es Yo creo que es el nueve El astronauta Me suena que salen planetas además Alrededor suyo Con el baile Sí, 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 sí Chicos, ¿vosotros lo habéis adivinado? Vamos a verlo ¡Ah! ¡Piquen, no la ha clavado! ¿Qué te parece, Jan? No sé yo Pensaba que era la otra Vamos allá Ya sé cuál es Fácil, fácil ¿Fácil? ¿Qué dice fácil? Este es fácil Se nota que yo sé más de Fornite que Jan, ¿eh? Es que yo no me sé las skins Tío Se nota que yo compro más bailes que Jan, ¿eh? Eso sí Es que yo nunca compro la skin con el pack del baile Siempre compro las skin y ya, ¿sabes? ¡Vaya noob! Vale, chicos, vosotros lo sabéis Dejadlo en los comentarios Vale, enséñalo tú y yo te digo Porque es un rockero El señor hamburgueso ¿Qué? ¿El hamburgueso es un rockero? Siempre que entro en la hamburgueserie de Fornite ¿Tienen música así? Jan, te has metido en la columpiada del siglo, ¿eh? Jan dice que es el 3 Y ya te digo yo que no es el 3 Ya sé cuál es El maíz, seguro ¿Qué dices del maíz, Jan? ¡No! El taco ¡No! El señor calabaza Nos ha dicho a todos menos el que es Jan, es el gato Porque es el gato motero Va en la moto Y hace Se da la vuelta y hace Es que me lo sé de memoria, tío Soy un fiera Yo le había puesto el 5 Vamos a ver Te lo he dicho, tío ¿No lo pillaste este baile? No pillé este baile Que yo no pillo nunca los bailes con las skin Le estoy reventando a Jan en este challenge Se va a llevar el latazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero esto es un baile? Parece, sí, parece Parece un porco spin que le están torturando Yo creo que sé cuál es Vale ¿Lo has apuntado? Lo tengo entre 2 Apúntalo, apúntalo, Jan Está apuntado, ¿eh? ¿Ya lo has apuntado? Vale Yo te he engañado Y sé quién es Porque me acuerdo perfectamente del baile Que además es con una regadera Que está regando unas flores Es Loser Fruit Clarísimamente Yo había puesto el número 1 ¿El 4? El 1 ¿Cómo va a ser la renegada? Es un 1 ¿Cómo va a ser la renegada llamarada? Está totalmente loco, Jan ¿Por qué he visto unos ojos así de color lila? No, ahora verás, Jan No te enteras ni del clima, tío Mira Regando la fresa, tío Me he acordado ahora No puede ser Jansson Estoy muy alto Y estoy pegándole una paliza de locos, ¿eh? A ver Uf Este creo que no lo sé Es un mítico este Este creo que no lo sé Va a ser mi primer fallo Este no tengo ni idea Es que ese sonido de baile Bueno, no digo nada Apunta y vemos A mí me pasa que yo uso Compro los bailes sueltos ¡Wua! Apúntalo y luego yo te digo mi razonamiento Vale, yo lo he apuntado Vale Es que siempre estoy entre dos Vale ¿Lo has apuntado? Creo que este baile es muy antiguo O sea, es de los primeros, ¿vale? Y todas las skins son bastante nuevas Creo que la skin más antigua aquí Igual es el 6 O este Es que este ni lo he visto Este no sé ni quién es O sea, este ¿Quién es este? Me lo acabo de encontrar Este seguro que no es O sea, los de arriba seguro que no son Este no es Este no sé quién es Podría ser Midas Este seguro que no es Yo estoy entre el 8 y el 6 Claro, pues yo también ¿Y cuál has puesto? Vale, voy a ponerlo Ahora lo hacemos a la vez Lo enseñamos a la vez Vale, lo enseñamos a la vez ¿Preparados? ¿Listos? 6 ¡Oh! Hemos puesto igual, ¿eh? Vale, a ver cuál era ¡Fuérate! Chicos, ¿habéis puesto ya vuestro número Abajo en los comentarios? ¿Cuáles? ¿Habéis acertado? A ver, a ver, a ver ¡Oh! Yo también estaba en el minas Casi, tío, casi, tío Casi lo teníamos, ¿eh? Yo no sé por qué he pensado en el otro Porque pensaba que era una esquina antigua Claro, yo también Ah, pero He pensado en el minas también Porque me sonaba Pero mira qué bailoteo Se pega el minas ya, ¿eh? Mira, 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 mira Espectacular Hemos fallado los dos A ver ¡Oh! Pam, 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 pam Ya sé quién es, ¿eh? Yo ya lo sé Bueno, a ver Oh, bueno, no lo tengo claro, ¿eh? Hombre, yo creo Hombre A ver, creo que por una cosa Ya creo que sé cuál es Por una cosa todos sabemos Vale, yo creo que sí Como nos engañen con esto Me rayo, ¿eh? Vale, ¿creéis que lo tenéis? ¿Lo has apuntado? Yo sí, no creo que nos engañen Vale, a ver Vamos a hacer un pensamiento rápido ¿Este baile cómo es? Pegando a la llama Pegando a la llama Entonces no va a ser el tomate No va a ser el unicornio No estoy diciendo unicornio No va a ser el oso panda No va a ser este bicho terrorífico No va a ser Va a ser el número 5 El... Bueno, la llama El llama El llama El llamo El llamo Yo creo que es la llama Si no es, me rayaría bastante Yo me rayaría bastante Pam, 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 pam ¡Oh, yeah! Me gusta Un punto para cada uno Otra... No tengo ni idea en este Pero ni idea Ni idea Vale, este baile yo no lo tengo O sea... Tampoco, pero no lo puedo Es que ni me suena Ni me suena A ver, otra vez Mira, yo voy a poner Por los looks Estoy entre... Vale, yo creo que por los looks Se puede hacer Por los looks se puede Vale, ya se gole Ya se gole Ya se gole Ya me ha dado la pista A la de tres a la vez Espérate, no, no Te voy a decir por qué El razonamiento Vale Vale Cuando has dicho el look He visto todas las que hay Y he pensado esta música Con que va relacionada Y me suena mucho A una música de los 80 Y en los 80 A la gente le gustaba patinar ¿Cuál es la skin patinadora, Jan? Sí ¿Tú qué has pensado? A ver, enseña, Jan Enseña primero, Jan El 8 Claro, mira el look Con las gafitas El gorrito Pero es que tú no tienes esta skin Y yo sí que la tengo Y es la skin patinadora Y tiene un baile que es patinando Y he puesto el 9 Pero bueno, igual no es Igual me he columpiado Porque es buena razonamiento ¿Vosotros qué creéis, chicos? Dejadme en los comentarios Vale, le voy a dar Le voy a dar ¡Oh! Patinadora ¡Vámonos! Que yo no tengo tantas skins Y la pista me la has dado tú, ¿eh? Claro, claro Porque yo he usado mi razonamiento Bueno, claro No tengo ni idea Es como electrónica rara A ver, este baile yo no lo tengo Eso os lo puedo asegurar Y no me suena haberlo escuchado nunca ¿Quién puede tener asociado este baile? Aquí es tirarse a la piscina Eso es lo que te va a pasar aquí En el próximo reto Porque el siguiente castigo Será tirarse a la piscina 5.000 likes, amigos Confío en vosotros Vale, como ninguno lo sabemos Vamos a dar dos opciones Y podemos, o sea Tenemos dos intentos Dos números Dos números, vale Vale, hacemos primera ronda No, no, no Dos números, güey Ponlo para de la partida Y dos números Vale, dos números Vale Es que tampoco ni con dos números Ah, es que ni con dos Vamos a poner tres No, es verdad Es que no tiene lógica Lo voy a poner, lo voy a poner ¡No! ¡Ay! Iba a poner el cuatro y el nueve yo La hemos liado Se nos ha pasado Y lo hemos visto Spoiler No pasa nada Yo, la verdad es que el cuatro No lo iba a poner Iba a poner Yo iba a poner cinco y nueve Yo cuatro y nueve también Porque pensaba como en el vaso Pero eso no se puede saber Y como se nos ha pasado Cero puntos ¿Vosotros lo habéis adivinado en casa? Vale A ver, a ver Bueno Bueno Este ya fácil, eh Vale, obviamente Este sonido es navideño Y la única skin aquí que hay navideña Es la del monito azul No, el dos El dos El trineo Me gusta este baile Lo tengo Y mola mucho A ver Vale Vale Lo tengo No es tan fácil, eh No es tan fácil Es como tenebroso A ver Ya sé cuál es el principio Porque este baile lo tengo Y esta skin la tengo Yo no la tengo Yo sí que la tengo Yo no lo tengo Pero a ver Así tan tenebroso Solo me imagino uno, ¿sabes? Este baile yo lo tengo Esta skin yo la tengo Y el baile me gusta ¿Preparado? ¿Listo? Ya ¿Qué? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? El uno porque es tenebroso Ya no, tío Es el siete porque es la bruja Y va en Mira, este baile además Creo que es el que va encima de la escoba Es el baile transversal Que va encima de la escoba Yo no tengo las skins Yo no las tengo ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, yo estoy jugando improvisadamente Porque yo no tengo las skins Dan Bueno, el siguiente reto Tendrás tú más probabilidades El siguiente reto Algo que me sepa yo, por favor Que tenga Porque si no Uf A ver Duro, eh Yo me arriesgo ya de una Porque no tengo nada que perder Ya Yo ya lo he puesto No No teníamos nada Pero tenemos algo mejor ¡Tarán! El fit de the spinner electrocutador Pero si esto es peor Venga, chan, tú puedes Cuenta hasta tres y aprieta Tengo miedo Tres Está muy fuerte Tres Y Jeff ¡Si lo creo! El fin 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 Gracias por ver el video.